Era medio día y me fui a pasear Iba por la calle sin saber dónde mirar De pronto vino lejos a una chica y vise Y al verla tan bonita en mi mente yo pensé Pa, 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 pa Pa, 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 pa Con risa de sus labios me ofreció Pues yo vi que eran solo para mí Una chica yo conozco que me hace suspirar Cada día yo la encuentro cuando salgo a pasear Yo la miro y me responde con sonrisa muy feliz Yo me creo enamorado y la quiero conquistar Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pues yo vi que eran solo para mí Pa, 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 pa ¡Gracias!